Bueno, y llega ya el fin de semana y aunque nos toque quedarnos en casa, queremos saber qué tiempo va a hacer. Y para ello nos lo cuenta José Calvo. Buenos días, Lourdes. Pues una semana menos de confinamiento que tenemos por delante. Semana que hemos pasado con un tiempo primaveral, con esos intervalos de nubes y claros, con esos chaparrones, sobre todo por la tarde, incluso algunas tormentas, y con un ambiente suave propio de la época. ¿Y qué vamos a tener este fin de semana? Pues no va a haber muchos cambios. Seguimos con una configuración atmosférica en la que tenemos aire frío en capas altas que se va a ir desplazando desde el oeste de la península hacia el Mediterráneo. Origina en superficie bajas presiones, con frentes y líneas de inestabilidad que van a ir alcanzando la región de forma más o menos debilitada o intensa. Así que el tiempo se mantiene con esa nubosidad de tipo bajo por la mañana, esas grumas, esas nieblas matinales, esas nieblas orográficas en montaña, que van a ir levantando y dan lugar a intervalos de nubes y claros, esa típica nubosidad de tipo medio-alto, y ya por la tarde se suelen desarrollar o se van a desarrollar esas nubes de evolución en la ibérica que dejarán chaparrones y tormentas. Todo ello dentro de un ambiente suave, con temperaturas máximas, que en el valle estaremos alrededor de los 20 grados y con vientos predominantes del sur sureste. Hay algunos cambios para el domingo, ya que la nubosidad va a ser más compacta y es probable que se produzcan más precipitaciones. Además, el viento rola a noroeste, ligero cierzo en el valle, por lo que las temperaturas van a refrescar, pero todo ello dentro de un ambiente primaveral. Así que ya ves, vamos a seguir con este tiempo propio de esta época, con temperaturas suaves y para salir a la ventana no hace falta abrigo, pero mucho no vamos a poder ver el sol. Os espero la semana que viene. Gracias. Gracias.